Con el doctor Diego Orozco, abogado litigante acá en la provincia de Chimborazo, nos gustaría conocer su opinión acerca del sistema judicial en dos aspectos principales, celeridad e independencia. ¿Cómo estamos en estos dos aspectos? En cuanto tiene que ver un tema de celeridad, indudablemente se está tratando de cumplir los términos que dan la ley de donativas legales, es decir, los juicios sí tienen una tramitación que se podría decir con la celeridad que se necesita, indudablemente con sus decepciones. Le manifestaba anteriormente que, por ejemplo, hay cosas que requieren que esté cierto tiempo y no se cumple la celeridad. En cuanto tiene que ver independencia, independencia judicial, nosotros somos testigos de la manera como se administra justicia. Desgraciadamente los gobiernos que vienen de turno siempre están por ahí, a través del Consejo de la Judicatura están vigilando, están amenazando a los jueces. Es triste ver este tipo de cosas, ¿no? Que si un juez hace, no hace lo que la judicatura quiere y que enseguida le van a destituir en algo. Por ejemplo, ese tema, independencia judicial no es algo que se cumpla en su totalidad. Ojalá en algún momento lleguemos a ese estado en que en realidad tengamos una verdadera independencia judicial, donde el Consejo de la Judicatura sea para cumplir otras funciones que tienen que ser más con temas de carácter estructural de los edificios, de que no falte siglas, de que no falte el papel más que ellos puedan estar sancionando a los administradores de justicia. Ojalá una de esas cosas se cumpla y ojalá es por el bien del Estado ecuatoriano para que todos los derechos constitucionales que tienen los ecuatorianos sean respetados en legal y debida forma.